Sin voto no hay dinero. En un hecho histórico, el presupuesto de los partidos políticos se reducirá significativamente al menos 50% en años electorales y hasta 70% en años no electorales. El Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa para que se recibiera un financiamiento de acuerdo con el número de votos registrados en las elecciones y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral como lo explicó el diputado Pedro Kumamoto en Jalisco. Cuando sea año electoral, se asignará dinero a los partidos a partir de los votos obtenidos y cuando no sea años electorales, se considerará el 20% de la UMA.